El domingo 10 de octubre se inició con la jornada de vacunación para perros y gatos en el casco urbano. Para los siguientes días se tiene previsto continuar con esta jornada en las diferentes comunidades del municipio de Totonicapán. Pues el día de ayer, 10 de octubre de 2021, pues se llevó a cabo la jornada de vacunación canina en el casco urbano. El día de ayer se vacunaron 1,500 perros y 10 gatos. Pues sí, gracias a Dios se ha observado que las personas han respondido positivamente y han llevado a sus mascotas. Sin embargo, se sigue invitando a la población a que lleve a sus perritos o a sus gatos para que sean vacunados en este transcurso de los 15 días que se va a llevar a cabo la jornada de vacunación canina. Pues se estuvo dentro de las cuatro zonas y sus parajes y consecutivamente se va a llevar a cabo en las comunidades. También en cada paraje de las comunidades se va a estar llevando a cabo esta jornada. Pues invitamos a toda la población a que pueda llevar a sus perritos, a sus gatos. Sabemos que son parte de nuestras familias, que los queremos demasiado y parte de ese cariño para demostrarles es vacunarlos contra la rabia. Sabemos que es una enfermedad mortal para ellos y también con ellos se pretende evitar el contagio en el humano, que sabemos que también es mortal en el ser humano. Pues el día de hoy se está llevando a cabo en Chotacac por algunas cuestiones de programación. El día de mañana todavía no se llevará a cabo, sin embargo, los días siguientes sí se va a estar desarrollando en las comunidades. Se tiene contemplado un total de 24,160 perros a vacunar. Entre esta totalidad son 23,800 perros directamente los que se van a vacunar y 360 gatos. Pues no hay un límite máximo ni mínimo para que se le pueda aplicar la dosis de vacuna. Se pueden vacunar perritas en estado de gestación, cachorros y como perros adultos también. ¡Suscríbete al canal!